Vamos a comenzar hablándoles de esa explosión que se ha habido esta mañana en torno a las 10 y media. Algunos nos han pillado desayunando con algunos compañeros, hemos salido rápidamente. Y bueno, para que se hagan una idea, a nosotros nos ha pillado la zona de la calle Real y habíamos oído la explosión hacia la zona de los salesianos. Pues inmediatamente recibimos una llamada que por la zona del Torilejo se había oído mucho, bueno, seguía estando en la misma zona, poco después que en el entorno de la Cruz de San Antonio se había oído muchísimo, los animales estaban revueltos y tal, con lo cual, pues bueno, estábamos intentando más o menos centrar dónde había sido esa explosión que se había oído, cuando nos llegó un mensaje por WhatsApp de que donde se había oído mucho, mucho, mucho era en dos torres. Es decir, bueno, digamos que una explosión que se hubiera provocado, es decir, un tiro, una bombona de butano o cualquier cosa, que hubiera provocado esa explosión un barreno, si se producía en Pozo Blanco, pues para que se oyeran dos torres, iba a ser realmente complicado, y luego estaba lo característico de la explosión, mientras que otro tipo de explosiones, como por ejemplo la de los barrenos, suelen ser tipo pum, hay un decaimiento del sonido. Este ruido que se había oído a las 10 de la mañana fue tipo pum, muy fuerte, muy desagradable, por cierto, y muy seco, o sea, el decaimiento es muy, muy rápido. Por la hora, por algunos testigos que lo vieron, y por las características del sonido, y siempre, en este caso, sin confirmación oficial, digamos que nosotros hemos ido atando picos, sin confirmación oficial, muy posiblemente se trate de que un avión a reacción ha roto sobre nuestra zona la barrera del sonido, y ha producido ese, por otra parte, tan característico como desagradable sonido de explosión. La barrera del sonido se denominó así, bueno, con los pioneros de la aviación, que estaban convencidos de que, bueno, a más velocidad, más resistencia del aire, y que realmente existía una barrera física que impediría que un objeto de gran tamaño fuera más rápido que el sonido. Bueno, fue precisamente el austríaco Mach, el que ya había demostrado, con la experiencia de los artilleros del siglo XIX incluso, que eso no era así, que llegado a cierto punto, de hecho, la velocidad del aire disminuía, y no aumentaba. Pero el caso es que el romper la barrera del sonido para los aviones se convirtió en una auténtica obsesión después de la Segunda Guerra Mundial. Se diseñaron aviones específicamente para romper esa barrera, que, como decíamos, se creía en algunos casos que era una barrera física que no se podía traspasar, hasta que en el año 47, el aviador Jiger, americano, como decíamos, con un avión específicamente diseñado, rompió la barrera del sonido. Antes que él, 18 aviadores habían muerto intentando conseguirlo. Y, de hecho, pues, la anécdota es que cuando finalmente lo consiguió sobre el desierto, lo primero que oyeron todos los observadores que había a pie de tierra fue el característico, que parece ser que es lo que hemos oído los habitantes de los pedroches esta mañana, y dijeron, bueno, pues ya está. Otro que le ha reventado el avión, y en eso estaban intentando localizar los restos, si él había podido saltar en paracaídas o no, y en esto, por la radio, se oyó la voz de Jiger diciendo, chicos, aquí hay algún problema, porque esto dice que voy a más de la velocidad del sonido. ¿Qué pasa? ¿Está esto midiendo bien o no? Realmente, efectivamente, había superado un poquitín la velocidad del sonido. Velocidad del sonido que, en honor a ese austriaco al que hablábamos antes, se domina Mach 1, la velocidad del sonido, y que, con la temperatura que tenemos hoy, está en torno a los 1.242,8 kilómetros por hora, también depende de la temperatura que haya. Pues, como decimos, sin confirmación oficial, luego lo mismo tenemos que decirle mañana, pasado mañana, oye, no, que la explosión que oímos el miércoles fue otra cosa, pero sin confirmación oficial, decimos, parece que podemos decir que esa explosión que hemos oído esta mañana en torno a las 10.30 se ha debido a un avión a reacción que ha sobrevolado la zona y que ha pasado de esa velocidad, de esos 1.240 kilómetros por hora. De hecho, como decimos, ha habido algún testigo que nos ha dicho que ha visto pasar, que de hecho ha habido uno que se ha dirigido hacia la zona de Badajoz, que podría haber sido. Gracias. Gracias.